La alcaldía de Buenaventura siempre insiste en que la calle Valencia no va a ser cerrada en la época de Navidad y fin de año. Sin embargo, esto prácticamente es una misión imposible. Y aunque ella anuncie que no va a ser así, ya ha sido cerrada la calle Valencia por parte del comercio formal e informal. Pese a que la secretaria de Gobierno, Ledy Torres, había anunciado que para controlar los desórdenes que afectan la movilidad vehicular y peatonal en el sector de la Valencia en la temporada de decembrina, la alcaldía expidió un decreto que prohíbe el cierre de esta calle. Los comerciantes informales hicieron caso omiso y hay un caos total en este sector. A la medida se le haría seguimiento por parte de las autoridades para verificar que se cumpliera. Sin embargo, se han tenido diferentes dificultades. Si yo cierro la vía, automáticamente la misma ley me da la herramienta para poner orden. De ahí entrará el señor alcalde y la señora secretaria de Gobierno, quien les habla, a decir, por favor, hacía la raya y de lo contrario, pues hay que restringir la venta. Entonces, se tocaría perjudicar a la persona y nosotros no queremos eso. Entonces, más bien todos en el espacio para respetar el espacio público y que haya movilidad. Los días como hoy y mañana, donde aumenta el número de personas en este sector comercial, se mantendrán los controles especiales por parte de las autoridades de tránsito con el fin de que no se congestionen las demás calles. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buena Aventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buena Aventura y de Agua te facilita la vida. Chontico Día 55-54 Dorado Tarde 96-71 Paisita Día 49-96 Paisita Noche 69-49 Cafeterito Día 75-28 Astro Sol 6159 del signo Leo Chontico Noche 67-67 Lotería de Cundinamarca 94-23 Lotería del Tolima 71-46 A los ganadores felicidades. Gane Buena Aventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico.